Queridos amigos, los invito muy cordialmente para este próximo 17 de mayo, miércoles, a las 3 de la tarde, en el Centro Documental Salón de Lectura, donde vamos a tener un conversatorio sobre los Beatles, el grupo más importante de la historia de la música pop. Vamos a hablar sobre su historia, sobre sus inicios, sobre quiénes lo conformaron, sobre todas sus historias y muchas, muchas anécdotas, cuando comenzaron a finales del año 62 y se disuelven en el año 70, apenas casi 8 años de vida productiva, pero con una intensidad enorme, donde viajaron por infinidad de países y hicieron que de la música pop lo que escuchamos hoy día, para los músicos, para los jóvenes, para todos aquellos interesados en la historia musical de nuestro planeta, es importantísimo que estén presentes en este conversatorio sobre los Beatles, este miércoles 17 a las 3 de la tarde, en el Centro Documental de Teresa Carreño. ¡Gracias!